La producción mundial de plástico ha supuesto un gran incremento en los últimos 30 años. Es un material nuevo, no natural y supone el 80% de las basuras marinas. Los organismos no han tenido tiempo de adaptarse. El plástico permanece en el medio, no desaparece, se fragmenta en trozos. El problema es la elevada persistencia del material y el bajo porcentaje de reciclaje. Entran en la cadena trófica y lo ingieren animales que a su vez comeremos nosotros. Pero, ¿qué pasa en Ganarias? Estoy más que convencido de que estamos realmente comiendo plástico. Ha entrado en nuestra cadena trófica y lo que pasa es que hasta ahora no nos estamos dando cuenta de los efectos. Al final la acabaremos comiendo de una manera u otra y tendrá efectos sobre nuestra salud seguro. Ni el reciclaje ni el recuperar o limpiar las playas son una solución única. Todo el plástico que se ha producido a nivel mundial sigue estando, excepto el incinerado, sigue estando en nuestro medio ambiente. No nos vamos a desechar de él. Los grandes plásticos se han convertido en nanoplásticos. Ya lo tenemos dentro, vamos. El estado de las playas que hemos estudiado nosotros hasta ahora, que son Playa Alhambra en La Graciosa, Famara en Lanzarote y Las Canteras aquí en Gran Canaria, hemos encontrado unos niveles de contaminación bastante altos. Y 80 gramos de estos microplásticos los encontramos en eso, en la cuarta parte de un metro cuadrado de arena. Niveles importantes. Los problemas que causan las basuras marinas, sobre todo para los organismos, están asociados a la asfixia, a enredos, a la muerte por ingestión. Por ejemplo, las tortugas marinas, un 50% de las que ingresan en centros de recuperación, lo hacen debido a plásticos, a enredos, a bolsas. Entonces sí está siendo un problema, ¿no? En Canarias va a estar igual que el resto del planeta. Es un problema global y, bueno, hay que pensar en qué es lo que podemos hacer localmente, ¿no? Sobre todo lo que nochmal, a que me parece que digo, y acciones es un problema global. Cuando uno toma conciencia de la magnitud de este problema, creo que es natural que uno empiece a dejar de consumir. Por ejemplo, las bolsas de los supermercados, empezar a utilizar una bolsa de tela, dejar de consumir agua en botellas de plástico a la medida de lo posible y evitar el uso innecesario de plástico, de cubiertos, de platos. Cambia tu perspectiva, tú también puedes hacer algo. ¿A qué esperas? Cambia tu perspectiva, tú también puedes hacer algo.